ITCA-FEPA de Regional La Unión continúa su misión de capacitar a jóvenes y fortalecer su inserción en el mercado laboral. Durante este año la institución ha formado al menos a 120 estudiantes en diversos cursos vocacionales, consolidándose como un referente educativo en la región oriental del país. Como institución estamos comprometidos con lo que es la formación continua de nuestros estudiantes, por lo cual tenemos lo que son diferentes convenios con instituciones, como en este caso la OIM. Así también se promueve lo que es diversidad de cursos, como son cursos de inglés, cursos de computación, que esos van a estar habilitados para los próximos años, para el próximo año entrante. Nosotros nos comprometemos con darle una educación de calidad a nuestros participantes para que ellos se puedan incorporar al mundo laboral. Los programas ofrecidos incluyen una amplia gama de especialidades diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado. Los estudiantes han tenido la oportunidad de adquirir habilidades en el área como repostería y reparación de aires acondicionados, entre otras. Facilitado su integración en sectores claves de la economía, de cara al próximo año ITCA-FEPA de preparar una ampliación de su oferta formativa incluyendo cursos en computación e inglés. En este año hemos tenido alrededor de como 140 jóvenes beneficiados en los diferentes programas, tanto como el que estamos mencionando en este caso, como de otros convenios que hemos tenido. También han salido lo que son jóvenes beneficiados en cursos de gastronomía, en donde ellos han aprendido técnicas culinarias, la elaboración de diferentes recetas, y que a ellos se les abran diversas puertas para que ellos puedan ingresar al mundo laboral. Y también se les ofrece la oportunidad de realizar diferentes pasantías en empresas relacionadas al ámbito en el que ellos se están preparando. Con el objetivo de dotar a los jóvenes de herramientas fundamentales para el futuro laboral actual y mejorar sus oportunidades en mercados cada vez más globalizados. Además, la institución está trabajando en el diseño de cursos especiales dirigidos a empresas con el fin de brindar capacitaciones técnicas que respondan a las necesidades específicas del sector privado. Como le decía, tenemos los cursos de panificador profesional, tenemos lo que es electricidad en cuarta categoría, aires acondicionados, paneles solares, y así también hemos tenido lo que son los diplomados en gastronomía. ¿Todo esto es completamente gratis para ellos? Sí, en este caso sí son completamente gratis, ¿verdad? Porque son cursos financiados por algunas instituciones con las que se tiene convenios. Pero también nosotros, como institución, ofrecemos cursos propios, ¿verdad? Que ya estos sí van costeados por el participante. Así también ofrecemos lo que son servicios de formación a diferentes empresas. Porque si una empresa está interesada en formar a sus colaboradores, también nosotros, ¿verdad? Hacemos una propuesta para que ellos la evalúen y nosotros preparamos a nuestros instructores para que se les pueda impartir dicho formación a los empleados. Con su enfoque en formación técnica y vocacional, reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud y el impulso económico de la zona, creando un entorno favorable para el crecimiento profesional y el progreso social. Para Noti 9, Giselle Bonilla. Noti 9, Giselle Bonilla.